La Asociación Amigos de San Antonio, fundada por el fraile capuchino Conrado Struch, fallecido el año pasado, ha continuado este con la exposición de Belénes realizados con materiales de desecho tal y como estuvo elaborando el propio Struch durante 22 años. La asociación continúa así con la labor del religioso para recoger donativos para familias sin recursos. Los nacimientos son conocidos por estar elaborados por diferentes tipos de materiales de desecho como maderas, piñas, máquinas de escribir antiguas y otro tipo de objetos. Él utilizaba sobre todo el producto de la naturaleza y luego todo lo que le traían, pues la gente del barrio le traía un reloj y... Fray Conrado tenía una frase que decía que él en todo objeto veía un nacimiento y lo ha demostrado en el transcurso de la vida y ha visto nacimientos increíbles. Los Belénes se pueden adquirir a cambio de un donativo que será destinado a cubrir las necesidades de las familias valencianas sin recursos, entre otros fines. Otro Belén muy original es el compuesto por figuras realizadas con plastilina escolar que han sido modeladas sin tratamiento de esmaltes o pintura final y que exhibe la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros en Cáceres. Este Belén es muy especial porque es único en el mundo. Cada una de las figuritas que lo componen son piezas únicas y entonces esto no hay otra versión o más circulando por ahí. Es absolutamente único. Este peculiar Belén está realizado principalmente con plastilina que permite tallar las figuras en color directamente porque no lleva ningún acabado final, aunque también se han utilizado otros materiales como madera o piedra para el decorado de edificios o el paisaje. Este Belén se puede visitar hasta el 6 de enero de 2017 de manera gratuita, aunque habrá una hucha para que los visitantes hagan una aportación voluntaria que se destinará íntegramente a los comedores sociales de la ciudad.